bueno y aquí continuamos en un vídeo más decirle que la mariela y mamá jameson ya están con todos los poderes tenemos a milton alias el arrobo coca por cierto les quiero presentar a mi hijo ese es hijo suyo este es milton elian lleva el nombre del abuelo ya casi ya me va a ser suegra wow miltito que picaro de sabor a la favora bueno pues decirle que si ya pues está algo preparado para bajarnos aquí a la mesa para hacer la oración pues allí con todos los poderes así que le vamos a echar un lente un lente aquí ay dios mío qué bello qué chulada bueno aquí continuamos siempre dándole gracias a dios pues que ahora vamos a deleitarlos un almuerzo que por dios ya anda hambre ya anda la lamentable yo el lente se sampaó tres tortillas un pedazo de queso un tomate y me dijo un poco chile pero yo no quiero comer porque no andaba hambre ay no me quería esperar para cuando me agarrara el propio punto aquí ve eso es como quien dice para un medio de refrigerio para tener algo un poco tranquilo las lamentadas trepas las lamentadas trepas las cosas ay qué bello señorita bebesita bebesita para el café en quiebra de 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 vaso eso es lo bueno eso es lo bueno bebesita por aquí la busco por aquí la busco queríamos compartir ahí con usted ah de verdad ajá ay qué bella no se vea que más que se está con la almuerza ahí estábamos para que se eche un buen almuerzo usted mira amiga marionela es donde llegó a su ayuda bueno 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 vamos a ir allá la propia mata si ya hay algo la propia mata si va con la parada jajajaja la propia mata como quien dice la propia mata apoyo que era la niña allá bueno entonces pues si gusta rene ahorita que viene el nenito ya vaya para hacer la oración ahí bien no dejo la carne ah ese platillo no yo le dejé el plato y el pecho y ahí va a dar la carne ah si bueno entonces pues que es eso santo dios y repetición Bueno, 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 antes de deleitarnos con estos sagrados alimentos, vamos a darle gracias a Dios y a quienes contribuyeron para que esto se hiciera posible, como lo es la amiga Marilena y su esposo Braulio. Para decirle que son unas personas muy excelentes, de buen corazón y eso se aprecia mucho, la verdad, gracias por su amistad y que Diosito las bendiga siempre y les derrame muchas bendiciones y pues agradecerles muchísimo. Así de que nos vamos a encomendar a Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, por habernos regalado estos alimentos. Te ponemos en tus manos, Señor, la mesa que te bendiga, bendecida por tu divina providencia. También en tus manos, Señor. Te pido que bendiga a todos los mis suscriptores que están pendientes por tu video siempre y ahorita que ellos pues están almorzando, pues te pido que bendiga la mesa de ellos y las manos también de quien nos prepararon. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros y más ahorita que vamos a deleitar este rico almuerzo, Señor. Así que pues te pido por cada una de aquellas personas pues que tienen pues el plato de comida a diario y aquellas personas que no lo tienen, pues te pido que los bendiga, Señor, y le lleves pan a la mesa de ellos. Gracias, Señor, por todo. Señor Jesús, todo esto se lo hemos pedido en nombre del trigo amado. Gracias. Quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos reunidos en el país. ¡Provecito, señores! ¡Provecito! ¡Que vamos a compartir ahí con un chiquito porque hay otro chiquito! ¿Los estás escondiendo? Sí, sí, tenés tu teléfono por ahí. Bien bonito el teléfono. Quiero uno. Allá está en matatado. En matatado. ¿Y qué le pasa pues, Tebanito? ¡Tebanito! ¿Que se vive como de retuerce? ¡Ele es pura lechuga! ¡Allá está en un teléfono! ¡Ya, es culpa suya, se le va a caer un doble! Esa gallinita anda cerca, ¿sí? Cerca. Aquí va a estar, este es el futuro que hay a la espera. Ajaja. Juan, ese es el tuyo. Ahí está uno, mira. El suyo. Ahí está el de quien es. Ahí está el de mi otro. Yo me lo estaba acabando. ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Venga, mi niño! ¡Cessy! ¡Miesto! ¡Miren, a Masto! ¡Mastito! Miren, le voy a dar la indicación. Allí en la casa, en mi casa también tiene un cuarto. Sí, sí. Siete cuartos, la sala y el corredor. Todavía dos salas tiene adentro. Ajá. Dentro de usted aquí, miren, en la entrada principal, me va a ir a meter en las otras puertas. A mano, quiero ver. No. ¿Queréis? ¿Iquierda? Ajá. Hay una silla arrimerada allí. Apúrele que yo creo que la gente ya está en la paja abajo. ¿Vende? ¿Cuál es suyo entonces? Tienen un poquito de ropa porque allá sirven de ropero también. Sí, sirven de ropero. Sí, agarren la silla de abajo, allá no tienen nada. Porque la otra de encima está tapándola. Sí, de encima está recargándola. Sí, a la mañana. Ah, sí, siente ya, María. ¿De cómo me llame, chica? Va de ir el de chilito. El de Ceci. Sí, tiene un olfazo aquí. Ajá. Jérnese, ¿cómo está hallando la sopita? Bien. ¿Riquísima? Sí. Está rica, va. El y él yo lo veo allí pues al trazadón con su plato, sopa. Sí, una trazadita. Ahí la niña Berta también está con todo. Es una maravilla. Del pueblo los ha bajado esta comidita. Así mero es. Pues tenemos allí también a Rene, que está con todos los poderes allí. Bueno, tenemos allí a Masto. Gracias allí a Jalenito. Y a Nikon. A Mirtol también. Muchas bendiciones para el amigo que los portó para este almuerzo. Chulada, chulada. Eso no sabe por qué. Este es el ropero chino. A esto. Un bonito regalo. Y él ha sido, ve. Él ha sido también. Para la cuchara. Para la Shindy. Un chilito, Jeremia. El botecito de Chile aquí está en la tabla. Chulito, chulo. Chulito. Ceci. Qué belleza va. Me gusta ver esa familia. A mí me encanta. Este, maniar la. La cotiz. El cotere. La madre. La madre, mi mami. La cindy, puchica, cindy, Camila. Cecilio, ¿cómo te lo estás pasando en este rico almuerzo que estás devorando? Hola. Bueno, la cabecita como que whisky. Pues bien, gracias a Dios. Ay, no, ya dónde estaba ya en la maca y no querías tomarse. Jalisco lleva, Jalisco. Jalisco, Jalisco. Gracias a Dios te casó. Te casó. Ay, le daba pena. Ay, que me daba pena. Es que usted, digamos, vino a pleno almuerzo y dijo, ay, me da pena. Y van a ir que yo a velar comida. No, no, chilo. Usted ha venido porque en realidad el corazón le dijo que viniera y se veía el destino. Y usted me ve, venga, va a compartir con nosotros y va a comer de lo que comamos nosotros. Fíjate que eso, eso es lo importante de uno aquí, pues. Aquí los pelagativos. Y aquí viene otra persona por ahí. Déjenle, comparte también el chilito, la sabor a la sopa. Ahí está, ahí está, ahí está la mera sabor a la sabor a la sopa. Fíjate que siento, es para comer un poco más rápido, pero le mata el sostén. Una vez yo allá comprando tortas estaba, me dio un bote de esto, yo lo aprestaba porque ahí era más. Y era bien inteligente, va. Y él solo es el zambumbe aquí en el. Es mastón. Ay, ni esa zambumbeada así, es más chorra, es mastón. Bastos, el higuelule. María, ¿y qué pasó? Por aquí estoy, hijo. Uy, chica, yo la veo algo atrasada, por ahí hace. Está buscando patas. Toda, viña. Yo le digo despi. Despi, le dije. Así mero es la cosa, señores y señoras. Pues decirle que allá tenemos a Mama y Chem. Con todos los poderes tenemos a Chilo, a René, mezclado con Nene, rebanada de lechuga con la Mariela. Tenemos allá en primera fila a nada más y nada menos que a Genesis. La nueva chutubera. Decirle que ahí pasa con un pedacito de voladito y empieza ella queriendo grabar. Dice que ella se siente. Así mero es. Así que agradecerle a mí los suscriptores que estén pendientes. Así que los vamos a pasar a retirar. Y nos vemos hasta una próxima, señores. Hasta la próxima. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!